¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira qué lindo! Ahí le vamos a correr esta cosita y vamos a ver el... el nombre ¡Muchas! unas flores plásticas habría que traer bonitas quiere decir que nadie ha venido sus hijos y nietos no estaban los bisnietos ese eres tú bueno, pero le vamos a poner flores bonitas a ver vamos a tener que ir a buscar agua así no sé, por ahí habría que ir a buscar un poquito de agua pucha, qué lata para la próxima vez le traemos unas flores de plástico para que queden bonitas siempre estas las vamos a dejar y y esta muy fea esta no corresponde ahora pero tenemos que llenar de agua así, ¿eh? y 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